¡Hola! Se empiezan a mojar los cables del teléfono de mierda, este loco. Te has hecho un pelotudo, me hacés un pollo mojado desde que se fue tu novia, ¿sabes? Ahora más mojado que nunca porque la lluvia te partió al medio. Lluvia de mierda, ¿cuándo va a parar? Pedro, 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 pará, pará de chupar, loco, pará. Un día estos máximos se va a hartar, loco, te voy a cortar el chorro. Cuidá tu laburo, poné la cabeza donde la tenés que poner, hermano. No al pico, vos, Gil, ¿qué te metés? ¿Por qué no te ocupás de vos? A mí me parece que vos tenés más pelotas que yo. Es eso. Me parece que vos podés, loco, podés. No, no, tomate esto. ¿Qué? Dale, una pastillita. Toma. Dale, dale, que me tengo que ir a comer. Ay, me siento muy mal, tengo mucho frío. Abajo de la lluvia me dejó entrenando. Bueno, escúchame, mirá. Te dejé sopa en la heladera, ¿sí? Si te llega a subir la fiebre más de 38, me llamás, por favor, por teléfono. Igual yo voy a tratar de llegar antes. ¿Todo bien? Qué fácil que lo haces. ¿Cómo que es fácil que lo hagas? Yo no lo puedo creer, ¿de verdad me estás diciendo eso? Sí, Faustina, sí. Pero, nene, con todas las cosas que hago me decís eso. Tengo que cuidar de Cristobalito, cuidarte a vos, que sos bastante enemigo. No te quejes, no te quejes, yo no hago nada, ¿eh? ¿Sabés que si tuviese mamá acá no nos estarían peleando, no estaría pasando nada de esto? Bueno, pero no está, pendejo, no está, amacate, ¿viste? Te digo la verdad, si no estuvieras enfermo te doy un mamporro. ¿Qué jodete vos? Porque vos le llenaste la cabeza para que se fuera, vos la convenciste que se vaya con el tipo ese. Así que jodete vos. Bueno, confirmado. Desde 1956 que no llovía así. ¿Y ahora qué pasó? Tranquilos, 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 ya se va a solucionar el tema, tranquilos. Tranquilos, tranquilos, ya se va a hacer. No digas de terror. No digas de terror. No digas, no digas, que era ese corto tan válida, ¿qué te pasa? Estoy muy nerviosa, desde que pasó lo del hombre lobo estoy muy nerviosa. Me da todo miedo y no me quiero brotar. No, está bien, pero no me pones más en el hombre peludo. Yo me pongo nerviosa, me broto toda y yo hoy no me tengo que brotar, ¿entendés? No, nunca, no, no. Justamente, oye, ¿qué? ¿Juana? ¿Qué? ¿Sabés con quién me encuentro? ¿Quién? Chicas, me avisan cuando llegue Faustina que Santillana la está buscando. Bueno. ¿Con quién? No. ¿Sos una traidora? La madre y la hija, las dos iguales. ¿Te creí como una hija? ¿Y uno de tus padres para un ciudadano? Sí, sí, Lario, lo que pasa es que entendiste mal, interpretaste mal. ¿Vos sos una allegua? Lo dijo tu hermano, Bruno lo dijo. Y tu hermano no miente, un soldado no miente. Bruno, abrí la boca ahora, cagátele esa fiebre y decí todo lo que sabés. ¡Cantá! ¡No! ¡Decímelo en la cara! No, 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 ¿sabés qué? Lo que pasa es que hablaba yo con mamá. Yo hablaba con ella, ella me contó todo a mí. ¿Pero qué carajos sos vos? ¿Quién se puede meter en esto? Yo con ella me iba a arreglar si no te metías vos. Pero mamá, yo no maté todo el tiempo, yo no podía soportarla. Vos sos una egoísta, ¿quién te pidió nada? Lo que pasa es que estaba cansada de verla con vos. ¡Infeliz! ¡Mil hijo de mierda! ¡No! 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 ¡No hay agua por todos lados! Perdón, pero les puedo asegurar que pese al caos van a ser respetados los turnos. Estamos organizando todo, pero van a quedar todos en el mismo horario. No hay ningún... ¡Dora! Bueno, gracias. Sí, mi amor. De Buenos Aires es Javier Curuchet. Ahí voy, ahí voy, criatura. Ahí voy. Gracias. Adiós. Doctora, por favor, un minuto. Te prometo, te lo prometo. Justo. Justo. Simón se debe haber atrasado por la tormenta. Seguro. Hola. Ah, ¿cómo estás? Mirá, terminé de editar todo el material, así que te lo mando. O no sé, si preferís te lo alcanzo. No, no, por supuesto que prefiero que lo traigas. Pero traer otro día, porque no sabés, la tormenta cae acá. Se está cayendo el cielo a pedazos. Mirá, es rarísimo lo que está pasando. Mirá vos, acá está hermoso. Bueno, qué suerte. Bueno, y en relación a mis enojos y etcétera, etcétera, etcétera. Lo hablamos personalmente. ¿Te parece? De todas formas me hizo muy bien este llamado. Pero hay cosas que solo se pueden decir mirándose a los ojos. Espero que sea pronto. Chao. Bye. ¡Camboa, viejo! ¡Camboa, viejo! ¡Camboa, viejo! ¡Camboa, viejo! Mirá, no te llamé antes porque estaba ocupado de unos terrenos que te pueden interesar, ¿eh? Hay que liquidar esta operación. Tengo un posible interesado, pero si no nos apuramos, va a comprar en la Patagonia. ¿Ah, sí? Ah, bueno, bueno, me ocupo, me ocupo. Vamos a ser buenos socios vos y yo, ¿eh? Con discreción, por Dalmiro. Ya sé que lo sabés, te aclaro, nada más. Y ¿sabés qué? Te pido, por favor, que no me llames más a mi casa porque tu llamadito me trajo problemas con mi novia, que es la hija de Dalmiro. Sorry, Max. No, todo bien, ok. Hasta luego, chau. La sorpresa para Antonia, Dios. ¡Dios! Si encuentro el que puso la llave fuera del lugar, lo macho, ¿eh? Yo pienso que arriba tengo que tener una copia, será mi... Sí, tenés que tener tu copia, ¿no? Mirá que no poder entrar hoy al depósito con este día. Por favor. Hola. Hola. Por favor, deje su mensaje para... Grace Tomassini. Gracias. 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 Mira, acá está, ahí traje unas linternas. Ajá. Por si le damos... Es todo bueno, bárbaro. Yo no, el celular. Ajá. Era Grace Tomassini. Pero no contestó. Seguramente llamó para cacharnos porque estamos aislados. ¿Qué tengo que creer? Seguramente si llamaba por negocios, me pedía que la comunicara con vos y ya está, ¿no? ¿Y esto qué está diciendo? Mercedes, ¿sabe que te llama? ¿Qué historia te estás haciendo vos en la cabeza? A mí me da una emergencia ahí afuera que tenemos que atender. ¿Sabe o no sabe? Entre Mercedes y yo nunca hubo secretos. Bien. Entonces no va a haber ningún problema en que le comente que Grace Tomassini te está llamando por teléfono, ¿no? Yo estoy en permanente contacto con los Tomassini. Ajá. Estoy tratando de averiguar y todo lo que hay en torno a lo que ellos están haciendo con la licenciada. ¿Qué te estoy explicando yo ahora? Mi trabajo, ¿te estoy explicando? ¿Eh? Tengo que ayudarte con el tuyo y te estoy explicando mi trabajo. Ahí tenés una emergencia que te superó. Si no podés manejarla, te vas a tu casa, te tomás un tilo y te quedás tranquila. Papito lo va a arreglar. ¿Venís o no venís? Boludo. ¿Qué haces acá? Pasá, pasá. Te voy a mojar todo. Si no importa, pasá. Estás empapada. ¿Qué?